Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de vamos a jugar gothic 2, y en este episodio vamos a continuar, así que vamos a hablar con este de acá, Erol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo mirad a ese malo debajo del barrio. No he visto nada de eso en toda mi vida. Esos malos. ¿Qué pasó? Estaba viajando con mis ayudantes, cuando esos malditos malditos vinieron a correr en mi cartón, fuera de la blusa, y a quemar a todos. Estoy feliz de que todavía no sé cómo descargar a la derecha, o ellos también me mataron. ¿Quién eran esas personas? Los bandidos. ¿Quién más? Ellos llevaron el barrio ahí. Ellos robaron todos los que intentan pasar el barrio. Yo sabía que estaban estando ahí ahí, así que pasé por el barrio en vez de. Pero mi cartón y mis recursos deberían haber sido demasiado temprano. Esos malditos que simplemente salieron de la barrio. Debería haber tratado de cobrar en la noche. Esos malditos ahí bajo el barrio. Las cartas, los productos, todo. Mira, he recolectado algunas de tus cosas para ti. Puedes mantenerlo. Ninguna de eso es realmente de valor. Lo único que es irreplaceable son las tres tablas... Estas tablas... Estas tablas? ¿Dónde te traes esos... Estas están cerca de los viejos edificios, como mausoleums, o... Estas vendieron un montón de ellos a los magos de agua. Estas son bastante raros aquí, pero... Estas encontré la mayoría de ellos en el norte de Correa. ¿Por qué no simplemente ir a buscar nuevos... No. 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 Jorah dice que tienes su dinero. ¡Déjate! ¡Estoy fuera de aquí! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Bueno! ¡Estás acá! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué quieres de mí? ¡Te lo tomaste de Jorah en broad daylight, y él incluso te vio. Así que te he venido a decirte que eres un tío maldito. Me dejó una parte del saqueo. ¡Qué hijo de puta! Ha 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 ha. Bueno, esa frase tenganla porque pasa algo muy groso por esa cosita. Así que vamos a mandarla. Me dejó una parte del saqueo. Esa frase es buenísima. Pero bueno, vamos a ir al punto. Vamos a denunciarlo. Por chorro. Vamos a darles a los precios. Me he venido a colectar el... Rengarú lo robó del Jorah. Él intentó escenar, pero lo he pegado. Bueno. Mis hombres han ya lo elegido. Aquí es tu dinero. Perfecto Vamos a ver quién está en precios ahora Sara Y el chorro este Que a Sara la re cagamos igual, eh Fue todo un momento para que el chabón recubra su mercado Pero bueno, está bien Es lo que hay Los favores son favores, ¿no? Ok Bueno, ahora voy a ir para Para el... La... ¿Cómo se llama esto? Que siempre se me va el nombre Va, la parte del... Ah, para, tenía que hablar con este ¿Qué sabes? Todos vienen de esa colina de minas Pero hay varios... Algunos se han agarrado en las montañas Y otros se han reunido con Onna Pero es los bandidos fuera de la ciudad que causan lo más... Ellos son la razón por la que nadie de los mercantes Venture más allá de la ciudad ¿Qué sabes de los bandidos que robaron Haakon, el mercante? Oh, eso es lo que importa Como sabemos, ellos son responsables por muchos de los ataques Estos ratos se han agarrado en sus puestos Y no se puede salir de nuevo Una vez, nosotros pudimos traerlos y seguirlos Hay demasiadas especies robertas Pero hay otra cosa Algunos de los productos se han aparecido en Corrinas Esto significa que ellos saben cómo pueden smugglar los huevos en la ciudad y venderlos Sí, esperamos que tienen una fiesta en la ciudad Pero no podemos encontrar la gente Si descubres algo sobre el negocio, recuerda... ¿Cómo se... En el momento en que se... ¿Dónde están los bandidos que tenían mi... Nos cogimos cerca de la ciudad de Onna Pero no se parecen como los Onars Creo que son parte de un grupo más pequeño Que se mantiene en las montañas, cerca de Onars Pero si deseas ir allí, te lo aseguro Esos ratos hacen cortos de... Recuerdo eso Ok, perfecto Sí, pues nos había dicho... Uno nos había dicho que hablemos con este Que tenía un poco de información Ya que recuerdo Habíamos conseguido una llave En el cuarto de la milicia Que creo que pertenece acá, ¿no? Ok Ok, ¿qué es esta espada? No, es una espada corta, no me llama mucho ¿Qué? No, este no tiene nada Pues si no podría usar una de las espadas de... Sí, una de las espadas que puedo fabricar podría usar Pero creo que... Creo que había... Había una en especial Que era muy buena Pero era medio complicado conseguirla ¿Por qué quieres? Quiero mirar un vistazo aquí ¿Me estáis en ese lugar? ¿Puedo ir a la gente? ¿Qué cosas interesantes hay que ver aquí? Hay... 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 ¿Puedes decir? ¿Puedes decirlo? No... Pero... ...le camino a la calle es el... Hay... Hay... ...sure... Hay... 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 HAS ANYTHING EXCITING HAPPEN LATELY NOT LONG AGO? THE CITY GUARDS TURNED THE ENTIRE HARBOR DISTRICT THEY WERE SEARCHING FOR STOLEN PROPERTY THEY'RE OBVIOUSLY TRYING TO BLAME THE POOR SUCKERS AT THE HARBOR FOR EVERY- HAS ANYTHING EXCITING HAPPEN LATELY NOT LONG AGO? THE CITY GUARDS TURNED THE ENTIRE HARBOR THEY WERE SEARCHING FOR STOLEN PROPERTY THEY'RE OBVIOUSLY TRYING TO BLAME THE POOR SUCKERS HAS ANYTHING EXCITING HAPPEN LATELY NOT LONG AGO? Bueno, vete a la casa del que da guita, ¿no? No, ni más palos, por las dudas no puedo decir, no puedo. Este bien, la factura de 10 veces es más cara, pero bueno. Es como perder un crédito, eso. Fenia. Tú te ves un poco peor por wearer. No has dormido en un tiempo, ¿no? Es demasiado largo, debería decir. Vete a la próxima conmigo, encontrarás lo que te ves. Uy, el cartón de la fojolla. Eh. Bueno, si estás buscando alguna acción, puedes ir a la caja de Cardiff's Inn, en la caja. Hay siempre que... Ok, perfecto. ¡Hé! Eh. No, no, no. Ya, bueno, ya te decía, ya sabes que te vas a decir. De que tú eres nuevo aquí, esa es tuya, papayaje. Si no vayas conmigo. Vamos a encontrar. Ha, ha, este es el área de Harvard. En la mayor parte, ellos están. Es simplemente que habla demasiado. Olvete, no te vas a obtener una sola coina. ¡Esto voy a tomar todo! ¿Dónde es o no? Sí, falta. ¿Qué exactamente haces aquí en el barco? No puedo hablar de eso. Votras tendría mi cabeza. Ok. Eh... ¿Y qué exactamente? Necesito un poco. ¿No todos? Desculpe, pero no tengo nada para darte. Ven a él y comparte cualquier dinero que necesitas. Voy a cuidar del resto. Te encuentras a Leymar en el barco. Mmm, nada, para la zona. Dos mercenarios. Tienes que pasar un test. Ven y hablar con Kord en la farmacia de Onar. Él te puede ayudar con tu test. Cuéntame que residen debajo de mi ropa. Él lo entenderá. Ok. Kord, si no lo recuerdan, es el que entrenaba afuera del campamento nuevo con dos mercenarios. Bueno. Ese es Kord acá. Vamos a ver después si... A ver si... A ver si... Y ahí les explico más el tema de los mercenarios. Aunque creo que ya expliqué algo, pero no tanto. Bueno, eh... Entonces, ¿cuál es tu negocio con Vatros? Tengo un pequeño acuerdo con los mercenarios de agua. ¿Qué tipo de acuerdo? Nos trabajamos con ellos. Y saben que nuestro pasado en la colonia penal no nos da... ¿Estás hablando de la ruta de agua? ¿Has escuchado? Vatros me dijo... ¿Vatros me dijo? ¿Vatros me dijo eso? ¿Vatros me dijo eso? ¿Vas decir algo más? ¿Vas decir algo más? La ruta es para los mercenarios de agua, lo que los paladinos son para los mercenarios. Pero, como los paladinos, nosotros operamos en el fondo. La ruta es una arma fuerte en la batalla contra los peligros que enfrentan los hombres. Pero esto funciona solo solo si mantuvimos la identidad de todos esos mercenarios. Entonces, mantuvimos esto para vosotros. Bien. No, 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 no. Ok, eh, eh. A ver... ¿Está bien? ¿Qué tipo de... ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿No es el caso para los... No. 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 Era el primero. El primero era William, uno de los pescadores de Corina. Un día, él simplemente... A la primera, pensamos que uno de esos monstruos de agua había hecho a él y a su boca. Pero no se hace mucho tiempo después, otras personas empezaron a desaparecer de la ciudad y las alrededores todos están perdidos hasta ahora la forma que se ve, tendremos que esperar hasta... bueno... eso está bien conmigo pero la decisión sobre si serán aceptados o no ¿qué hiciste para imprimir los hombres? yo los protegí por mucho tiempo cuando aún vivíamos y tienen muchas razones para ser agradecidos ¿qué es? somos muy diferentes de las comunidades usuales que puedes participar aquí una vez que eres uno de nosotros no vamos a preguntar nada de ti la única cosa que realmente necesitamos de ti es mantenerse quieto trabajamos en secreto y no queremos dejar a los extranjeros saber quién es deberíamos mantener un cuidado de ti todo lo demás resta lo que veo perfecto así que... nada más por ahora y... yo no lo voy a dejar por acá así que espero que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima un saludo para todos y... adiós bye y... 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 y...